Ay, 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 ay. ¿Usted sabe qué? O sea, piscina, tiene jacuzzi, o sea... Quédese ahí porque le vamos a estar hablando de en cuánto usted lo puede rentar mensual. Esto es una locura, señores. Hola, mi gente de Invierta en RD, nos encontramos en un nuevo video. Y, señores, déjenme explicarles qué fue lo que pasó aquí con este video. Me dice Neil que ayer en la oficina, Javier, me acaba de entrar un apartamento, dos habitaciones, totalmente emueblado, primera línea de playa. Oiga esto, con vista al mar. Y, aparte de eso, aquí en Juandolio están solo 45 minutos de la playa, de la capital. Y yo vengo y le digo, Neil que, pues vamos para Juandolio entonces a hacer el video. Y eso, Javier, que tú no has visto ese apartamento por dentro. ¿Cómo va a ser? Vamos para allá. Pues vamos arriba entonces, señores. Ok, vamos arriba entonces. Javier, ven, acompáñame. Vamos arriba. Señores, quédense hasta el final, porque el área social la vamos a mostrar al final, después que hagamos el recorrido dentro del apartamento. Entonces, aquí tenemos acceso controlado. Nos van a dar una ayudita. Ok. Gracias. Usted me está diciendo que desde el balcón se ve la playa. Oh, para Dios mío. O sea que nosotros tenemos mucha gente que anda buscando apartamentos Juandolio. Sí, y Juandolio es una zona sumamente céntrica. Y es muy rentable, bueno para vacaciones. Exacto. Porque hay gente que no compra en Punta Cana. Porque una persona, por ejemplo, de 50, 40 y pico de años, 60 años, trasladarse tres horas debe ser todo mi hijo de bien fuerte. No, y que cualquier fin de semana es deseable tú estar en una zona. Usted ve que Núlca no aparece los fines de semana en Juandolio, que se la pasa. Así es. Señores, yo no he venido a este apartamento, estoy viniendo por primera vez. Ya Núlca había llegado y había venido y ella me dijo, Javier, esto está de muerte lenta. Señores, para que ustedes entiendan un poquito, el apartamento usted me explicaba detrás de campo. Es un concepto love. Ok. Ok, y cuando entramos, entramos prácticamente a un tercer piso y bajamos al segundo. Iniciamos con la habitación, pero tiene algo muy interesante y es que si tú deseas, o sea, tú vas a recibir visitas, tú lo que puedes hacer es cerrar la puerta y tú vas a tener sencillamente un hall que te va a llevar hacia el primer piso. Ok. Esta es la parte que le explicaba, que esta es la puerta que usted puede cerrar al inicio y sencillamente aquel que venga a entrar no tiene que enterarse de que hay gente en la habitación. Lo que estamos diciendo es que si los muchachos están durmiendo, no habrá problema. No, no habrá problema. Usted puede cerrar esta habitación y ya. O sea, inicialmente... Mi primera vez que veo eso. Ajá. Sí, mi primera vez. Aquí, inicialmente, tenemos un baño. Tiene su closet. Y algo... Y esto es parte del baño, ¿correcto? Ese es parte del baño, exacto. Y algo que me gusta de este concepto de la ventana es que imagínate que tú estás en la habitación pero tú no quieres luz. Sí. Te puedes quedar solamente. O sea, no necesitas ni lamparita de noche. Algo que me gusta es que estoy viendo que hay espacio suficiente porque esto es una cama full. Sí. Pero perfectamente se pudiese poner una queen y usted la pudiese poner así a lo largo. Lo único que quitaría esta oportunidad de usted tener este... ¿Cómo lo dicen ustedes? Gavetero. Gavetero. Siempre. Quédese ahí porque le vamos a estar hablando de en cuánto usted lo puede rentar mensual. Es una locura, señora. Uno de mis sueños o de mis planes dentro de mi estrategia de inversión es invertir en Juan Dolio porque de una manera u otra Punta Cana es un muy buen destino. Pero para Juan Dolio, para nosotros, los dominicanos que vivimos en el Distrito Nacional, es una locura. Y la renta es algo impresionante porque estamos hablando que si no me equivoco nosotros estamos... Usted me gusta saber que a mí me gusta hacerlo en vivo. Incluye ahí la cercanía al aeropuerto. Aeropuerto Internacional Las Américas. Estamos hablando que estamos a tan solo 27 minutos. Ahora mismo lo acabo de buscar, 27 minutos. Entonces, es bastante cerca. Bastante cerca. Y para nosotros, una gente que viene por el aeropuerto, está fenómeno. Entonces, dale, vamos. Vamos arriba. Pregunta que le hago. ¿Esta es la entrada oficial al apartamento o hay otra entrada? No, esta es la entrada oficial. Esta es la entrada oficial y lo que hace es que baja las escaleras. Bajamos exactamente acá. Que se prepare porque esto es transportarse a vacacionar. Yo no creo que uno cuando llegue aquí con esta vista... ¿Y yo que voy para Punta Cana? No, no, no. Con esta vista usted no va a querer... Vamos arriba entonces. Vamos a ver si es. Vamos a ver si es. Despertar en otro lugar. Es literal. Ay. Ay. Entonces, entramos en cocina. Exacto. Con isleta. Una vez es un concepto totalmente abierto. O sea, ya usted sabe, tenemos aquí todo esto. Señores, tenemos la isleta. Ok. Pero si usted va a recibir dos, tres personas, la isleta está perfecta. Pero imagínese que usted quiera tener seis personas. Ok. O siete. Tiene dos, tres, cuatro. Puede tener las personas cinco. Pero miren esto. Acá. Este bracito. Y usted tiene otra persona ahí para poder comer. ¿Qué otra cosa? Si lo quieres, lo... Lo puedes rodar. Exacto. Porque también tenemos otro comedor de balcón. Que bueno, ahora lo vamos a ver. Sí, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Entonces, ¿y la nevera? Ah, pero eso es una manera de ahorrar espacio. Miren, miren esto, miren esto, miren. Tadá. Aquí está la nevera. Ok. Pero también, como esta isleta no es cerrada, que tiene espacios aquí debajo. Ok. Está bastante útil para poder... Y tiene muy buen estado. Sí, sí. Aquí tenemos un clóset que es como si fuera el clóset de desahogo. Pero también aquí tomaron este espacio para colocar todo lo que es microondas y esta parte... Eso lo pueden eficientizar como quieran. Exactamente. Ok, ok. Aquí tenemos el otro baño. Que sería un baño tanto para la sala como para la habitación principal. Exactamente. Ok. Aquí tenemos la habitación principal, la cual tiene también su clóset. Yo siempre he dicho que cuando uno va a decorar un apartamento, uno tiene que ser muy claro con el concepto. Y todo el concepto que tiene esto aquí es un concepto de playa. Eso nos ayuda a nosotros, señores. Así lleguemos. Aún esté cerca, usted está en playa. Cuando le digamos el precio. Una locura. Señores, miren. La cerecita del pastel. Este balcón. Miren. Ustedes saben qué? O sea, piscina. Tiene jacuzzi. O sea, estamos. Miren, señores. Y estar en este espacio de la playa es exclusivo del residencial. O sea, que usted va a tener aquí privacidad total. Una locura, eh. Una locura. Para lo que te he comprado tú. Dios mío. Este apartamento tiene un mantenimiento de 13 mil pesos. 1,240 dólares más o menos, estimado. Algo importante mencionar del apartamento y del mantenimiento del apartamento, Javier, es que si bien es cierto, esta cuota mensual, tú tienes incluido todo lo que es, señores, el mantenimiento de las áreas externas. Sabemos que un apartamento en área de playa necesita mantenimiento. Y si nos vamos a este precio, pues sencillamente está, está bien. Está considerado dentro de los rangos permitidos. Vamos a decirle así. Pero también tiene incluido un porcentaje de todo lo que es el uso de la lavandería que se encuentra en el área común. Ya luego, entonces, si usted, por ejemplo, sus usos son excedidos del se permitido que está, pues se lo incluyen dentro de la facturación. Javier, y ya que a ti te gusta hablar tanto de inversión. Me gustan los números igual que usted. ¿Verdad que sí? Ay, Dios mío. A mí me gustan los números. Los números son redondos. Dos más dos van a ser cuatro. No importa dónde se... Amén, Dios. Usted sabe que Punta Cana lo dominamos muy bien. Y Juan Dolio también siempre hemos estado muy cerca de Juan Dolio, aunque las opciones no son muchas, porque no hay muchos proyectos en construcción. Y aquellos que tienen apartamentos en Juan Dolio, lógicamente, al menos que ya estén cambiando de etapas, no lo van a revender, señores, porque es una joya, literal. El que tiene un apartamento en Juan Dolio muy bien ubicado, con muy buenos mantenimientos del edificio, con un costo del mantenimiento justo, como lo decía Nilu, que ahora mismo que es, no va a vender su inmueble. Eso es mentira del diablo. Entonces, señores, este llamamos a la propietaria y yo le dije, Niuca, pregúntale a la propietaria en cuánto lo ha rentado por noche, cuándo lo renta, porque mayormente lo utiliza para vacacionar. Y ella ha dicho que lo ha rentado por noche en 140 dólares la noche. Y yo se lo creo, el estimado en el año completo, usted pudiese rentarlo en 140 dólares la noche. Y yo le puedo decir que eso sería un lleno el mes completo, porque no hay una zona que busque más como Juan Dolio, señores. Las personas que vienen de Estados Unidos o las personas que están en Santo Domingo, es un público muy activo los fines de semana. Señores, todos los fines de semana usted no va a poder estar aquí, porque usted lo va a tener lleno. Entonces, lo segundo es, ¿cuál es el precio, Niuca? Venga, venga, venga. Es totalmente amueblado, me dijo. Totalmente amueblado. Esta playa no me la van a mover usted. No, pero venga. Ok, dígame, ¿cuál es el precio? 270 mil dólares amueblado. No me creyó. Pues créalo, porque es así. ¿270 mil dólares? 270 mil dólares. Dos habitaciones, dos baños. ¿Cuántos parqueos tienen? Dos parqueos. ¿Dos parqueos? Y no hay problema de parqueo, o sea que hay disponibilidad. Señores, tenemos gimnasio, tenemos esa área social que ustedes vieron aquí, tenemos jacuzzi que está activo actualmente, tenemos piscina y sobre todo, lo más importante, tenemos playa, señores. Vista la playa. Entonces, señores, no queda más nada que agregar. Miren lo que vamos a hacer. Ahora mismo está apareciendo el número de New York. Yo no sé que tengo el contacto con la propietaria, lo tiene ella. Así que si usted le va a pasar una oferta, pásesele a ella, que yo no tengo nada que ver con esto. Yo vine fue para conocer el apartamento, porque como la gente me llama, que yo voy a llamar a un par de clientes. Mi miedo más grande es que este video quizá no salga. Probable. Porque yo lo pongo esto en la comunidad, que por cierto, si usted no pertenece a la comunidad, dígale usted que pertenezcan a la comunidad de WhatsApp. Señores, pertenezcan a la comunidad de WhatsApp. Hay casi 400 personas. Un público bastante activo. Sí. Bastante activo. Muy activo. Entonces, señores, ahí usted no va a encontrar a nadie de que encuentre su número. Solamente yo sé la persona que entra. Es un canal, no un grupo. Así que llame ahora mismo a los números que aparecen en pantalla. Recuerde suscribirse. Dale like y compartir, porque todo esto lo hacemos por usted y para usted, para que juntos hagamos mejores inversiones.